¡Aquí comienza Impacto! El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. En Tumaco, este rata conocido como Calimío de la Frente Oliver Sinisterra de la FARC fue capturado por unidades combinadas de la Armada Nacional, el Ejército y la Policía. Con apoyo de la Fiscalía lograron caerle a este delincuente que seguía traficando en la banda de alias Guacho. En Bucaramanga, ¿recuerdan ustedes de este rata que se robó un parlante en la bomba de la carrera 33, en la bomba Guarín? Pues es el mismo que ayer pasamos robándose el celular y es el mismo al que le dieron tremenda paloterapia porque se la dio de muy bravo ir a buscar al vigilante que ya en varias oportunidades lo había buscado. En Tocantzipá, Cundinamarca, la Policía de Tránsito realizaba un operativo contra piratas venezolanos mal estacionados al lado de la Escuela San Luis Gonzaga, cuando fueron agredidos a puño y agarrote por los venezolanos que al final recibieron sus merecidos por irrespeto a la autoridad. En Bucaramanga, una rata pasó por el frente de esta peluquería, vio que estaba como descuidada, se metió y vio que había un celular en la vitrina o en el lobby y se lo llevó. En Bogotá, Yeico Masacre, un rata de una banda de delincuentes de Maracaibo en Venezuela, se atribuyó el asesinato de madre e hijo en Fontibón el 25 de junio y en su perfil de Instagram publicó fotos del hombre asesinado, igualmente como videos de las armas que utilizan en Colombia en dos bandas criminales de Maracaibo que vienen a delinquir a Colombia. Video en donde vemos a este sujeto, no las imágenes, no el video por favor, si, las imágenes de este sujeto, un taxista que en Bucaramanga se metió en contravía por la calle 45 y fuera de eso agrede a puños al conductor de un carro particular que iba con su esposa y su pequeño niño de 6 años. Este tipo retaba como cualquier ñero, como cualquier gamín, al conductor del carro particular y el taxi es de placas XMD 032 que los dueños del carro ya deben conocer para sacarlo de conducir ese vehículo. En Cali, este rata atracó a un ciudadano, le robó el celular y con el mismo celular que le robó a su dueño, las fotos le quedan en la nube y todo lo que le llegue y le llega a cómo prende el cacho de marihuana y así mismo, cómo sigue haciendo de las suyas con ese celular que se robó y al dueño le llegan todos los videos a la nube. En Piedecuesta, pelea de ñeros en el barrio Ollo Grande. Son frecuentes las peleas por drogas y robos de la comunidad que piden más patrullajes de la policía en el sector para evitar este tipo de enfrentamientos. En Cúcuta, así es como la policía recuperó en un furgón que iba de Sanjila a Bucaramanga la mantequilla que le robaron a la cooperativa de panificadores de Santander Copasán. En Ocaña, están arrechos los ocañeros con la justicia que deja libre a los ratas. Están arrechos que le quemaron la moto a un motopirata o motorrata que el cuchillo en mano atracó a su pasajero cuando iba llegando a su destino. Pero la comunidad se dio cuenta, lo capturaron y le quemaron la moto. En Colombia, hace 12 años, en Operación Jaque, el ejército liberó a los secuestrados por las FARC. Y así como se liberó a Ingrid Betancur y a los tres norteamericanos, también a los demás soldados miembros de nuestro glorioso ejército. En este momento se presenta con gestión vehicular en el sector conocido como Cay de la Virgen. En Bucaramanga, fuerte accidente de tránsito. En donde un adulto mayor se le lanzó a la llanta de un camión junto al Cay de la Virgen. En Medellín, perdón, esto es en Cali. Un taxista a alta velocidad perdió el control del vehículo y de inmediato se estrelló contra un carro azul y que al omitir el pare y luego finalmente terminó estrellado contra una vivienda. En Bucaramanga, venezolanos que llegan al Parque del Agua todos los días. Van llegando y van acabando. Sí, esa es la que tenemos, después de la 15, la 16, ¿cierto? Ahora vamos con la 14, disculpe que en Bucaramanga exceso de velocidad. Un héroe en moto gris le pegó a un motociclista por detrás y terminó estrellado contra el muro de la autopista. Según nos reporta el reportero ciudadano de impacto, el patrullero de impacto. En Medellín, capturado este rata que había atracado a varios ciudadanos con una pistola de juguete o una pistola que no es un arma de fuego. Sin embargo, los ciudadanos se comieron el cuento y fue así como el último que atracó se dio cuenta que no era una pistola de verdad. Se la metió por la cara y con la ayuda de la comunidad lo capturó hasta que llegó la policía que lo salvó de la paloterapia. En Bucaramanga, sí señor, ahora sí vamos. Venezolanos que llegan todos los días al Parque del Agua y todos los días tumban entre 20 y 15 arbolitos de bambú o de guadua amarilla y están deforestando, acabando todo lo que han sembrado y lo que está dando la estabilidad al terreno. Pero los residentes de Morrorico y de los sectores o barrios aledaños se quedan callados y no dicen nada hasta cuando venga la lluvia y ya no haya árboles que sostenga la tierra y de pronto se le caigan las casas por culpa de los extranjeros que llegan a nuestra ciudad. En Bucaramanga, triste noticia. Para el deporte colombiano, porque en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad se encuentra la portera del Real Santander, conocida como Joannis Menko. Una mujer que abrió la puerta de vidrio de un negocio o una casa y cuando abrió la puerta de vidrio esta se partió y le cortó la vena aorta y de esta manera la muchacha quedó en grave situación por lo que como no le llegó suficiente sangre a las piernas una de las piernas tuvo que ser amputada por parte de los médicos, los galenos que fue así como le hicieron esa cirugía y hoy recibe el consuelo de muchos deportistas que perdieron sus extremidades o que son atletas paralímpicos. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día noticias que les hemos presentado en titulares. Son las 9 de la noche, 13 minutos. Esta primera noticia es en Tumaco. El rata que ustedes van a ver en este operativo fue capturado por parte de la Policía, del Ejército, la Fiscalía y la Armada Nacional debido a que es uno de los narcos o traquetos más duros del Frente Oliver Sinisterra de las FARC. Escuchemos cómo fue la captura. Las autoridades de policía y demás autoridades como la Fiscalía y el Ejército después de un arduo trabajo de inteligencia donde dieron la localización de este sujeto que era el que estaba sembrando el terror en el sur del país y de esta manera pues empezaron con el fuerte trabajo de inteligencia hasta que lograron dar dónde se ubicaba y cuando lo pescaron inmediatamente le hicieron el operativo para poder capturarlo según lo que dicen las fuerzas militares de Colombia. Este delincuente era uno de los que mandaba drogas en grandes cantidades para Estados Unidos y para otros países de Centroamérica y hasta Europa en donde tenía órdenes de captura y que posiblemente pueda ser extraditado por parte del gobierno colombiano. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga aparecieron más videos recuerdan ustedes el rata que robó un parlante en Morrorico perdón, en Morrorico no eso es la bomba Guarín que distrajeron con otro rata al bombero al islero y el parlante que estaba promoviendo el tanqueo y no sé qué más cosas de esta bomba de Guarín pues este lo desconectó y se lo llevó y aquí escuchemos cuando lo capturaron y ahora les voy a mostrar los otros videos como el que les mostramos anoche. Yo no la he comprado es que está haciendo una cosa ¿Para qué poner rata? ¿Para qué poner rata? ¿Para todo? Yo me estoy tomando la sopa ¿Para cómo fue? Yo no me he pelido pero que sea correcta me he pelido con una patada en la cara el montaje ¿Apú? ¿Es que quería que la abrazara que no pusiera? ¿Apú? 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 Vea, vea ahí está la señora que estiga mírela ¿Cuál es la señora? ¿Sí? ¿Apú? Mire ahí está la que usted dice que es ella ¿Apú? ¿Apú? ¿Puén? 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 Este es el video del momento en que lo capturó la policía después de que el bombero en compañía de otros ciudadanos lo capturaron en Morro Rico cuando se robó ese parlante y este otro video que estamos viendo es el que les pasé a noche ¿Recuerdan? Que entró al centro comercial Los Paisas en la carrera 15 entre calles 34 y 35 y cuando entró aprovechó el papayazo todavía no me ponga ese video aprovechó el papayazo repítame el anterior y se robó el celular de la persona o de guardia de seguridad que estaba controlando el ingreso y fue así como de esta manera pudieron los guardias de seguridad darse cuenta de quién es el RAT hasta que mire lo que va a pasar se la dio de muy bravo de muy arrecho en el siguiente video de muy paraco porque sí se la daba de paraco y en ese momento es cuando va a buscar al vigilante que siempre lo tenía y al vigilante que no es ninguna perita en dulce lo cogió y le volvió a darle las suyas porque se fue a buscarlo y lo recibió a garrotazo limpio como se debe recibir a todos los ratas este tipo es un rata que permanentemente está robando en los almacenes del centro de la ciudad para que ustedes estén pendientes de él porque este perteneció a los grupos de paramilitares del Magdalena Medio y no se sabe por qué este tipo está en la calle unos dicen que fue que se volvió bucioso que fue que se volvió un chirrete que fue que se volvió un delincuente de marca mayor perdón un delincuente de la calle y dejó de ser paramilitar pero todavía tiene ínfulas de grandeza y de querer hacerle daño a la misma comunidad y por eso ahora se la pasa cascareando robando en diferentes sectores de la ciudad bonita especialmente en los almacenes del centro de Bucaramanga dice que tiene su radio de acción en el sector del parque centenario y por eso todos los almacenes desde la avenida quebrada seca hasta la carrera perdón hasta la calle 37 o 41 el rata sigue robando y haciendo de las suyas por eso para que estén pendientes todos y en caso de que lo vean ya saben lo que hay que darles a estos ratas porque los jueces de control de garantías lo han dejado libre todas las veces que la policía lo ha capturado todas las veces que lo han llevado a la cárcel lo han llevado a los calabozos los jueces lo mandan libre dice que porque no representa un peligro para la sociedad y lo que se roba siempre ha sido de menor cuantía pero allí recibió una buena cuantía de garrotazos por parte de los guardias del centro de Bucaramanga especialmente de los paisas que son los duros y tienen limpio el sector pero otro sector que está bastante preocupante señor comandante de la policía y señor mayor comandante del distrito de policía de Bucaramanga es la carrera 15 entre calles 35 o 36 y la calle 33 como hay carteristas como hay cosquilleros que están robando en ese sector y sabe quiénes roban estos malditos y viejas sobre todo bandas de viejas están robando a las mujeres que llevan niños que van con el bolso aquí el niño terciado por el otro lado y las viejas le meten la mano y le abren los bolsos y se llevan lo que tenga adentro hasta las cosas del bebé se los han llevado estos desgraciados por eso estamos pidiendo más operativos vamos con noticias son las 9 de la noche 18 minutos están circulando en las redes sociales un video de lo que ocurrió en Tocantipá Cundinamarca ¿qué ocurrió en Tocantipá? aquí es cuando los policías no, hay otro video más atrás hay otro video más atrás busquemos este, este, este estos policías de tránsito y transporte están haciendo el requerimiento no, esta es ya la parte final no, mejor déjeme el anterior sí, por favor están haciendo el requerimiento a unos vehículos atendiendo el llamado de la comunidad un carro pirata de estos venezolanos fue inmovilizado y ese de camisa roja y este de camisa el gordo de cachucha roja y de jean agredieron con un garrote en la cabeza del policía junto con este otro rata venezolano y fue así como después de la agresión el policía tuvo que responder mire aquí veamos el video otra vez desde el comienzo por favor la agresión ¿Quiénes son los sujetos? Estos piratas venezolanos Hacían lo que quieran Y cuando los policías le fueron a inmovilizar El carro o la camioneta Resulta que los agredieron Fueron a bajar el carro de la grúa Y este gordo que se la daba muy malo Y el otro rata de color, de camisa roja Que lleva el palo de acá Que fue el que le quitó la tonfa al policía Y fuera de eso le pegó, le abrió la cabeza al capitán Y fue así como uno de los policías El capitán cuando vio que nuevamente se le iba a hacer Le pensó que eran mentiras Y este rata se le fue a balanzar nuevamente Y fue así como le tuvo que disparar Escuchemos ahí Otra vez ese pedacito, Margarita Margarita, otra vez ese pedacito Pero ahí si cayeron mansiticos Esos venezolanos Que llegan a hacer en Colombia lo que quieren Y agredir a nuestros policías Le robieron la cabeza de un garrotazo al capitán En otro video que estaba anteriormente Se ve como el capitán está echando sangre El capitán cuando fue a ir en auxilio de los policías de tránsito Y este otro venezolano que está de camisa grisa y de gorra negra Que era el que estaba agrediendo Pero el que le dio un garrotazo al capitán Fue el que le pegaron un tiro en el pie Y fue así como vea Aquí están tratando de llevarlo Pero sigamos escuchando ahí lo que dice Porque la comunidad Yo no sé por qué no actúa en contra de esa gente También defendiendo a nuestros policías Contra esa gente que llegó a hacer daño a nuestro país El mismo compañero le pegó un casazo El mismo compañero le pegó un casazo Para que se lo hiciera Vamos a escuchar los comentarios De las personas que están en este momento conectadas Para que le den compartir a este noticiero A este video que ustedes están viendo Pero que le den me gusta también a la página Voy a empezar a escuchar los comentarios Sobre este video y la agresión que subieron nuestros policías Por parte de esos sujetos venezolanos piratas Que estaban haciendo lo que sea Dice Darwin Urquijo Pacheco Desgraciados que roban a las mujeres Y aprovechen la agreda a nuestros policías Socorro Prada Brincan como cucarachas cuando sintieron los disparos Nelson Tello, eso está bien Muy malos que tenga para que se entretenga María Fanny Ordóñez Mota Dice esos degenerados el gobierno colombiano Deben mandarlos a la... bueno a eso Pablo García, José Copito ya se recupera en la casa Que los saludo, el saludo a Motero y de la familia Está en recuperación, amén Wilfredo Martínez, se demoró mucho en darles plomo Elías Elbecerra, la autoridad se respeta Sí señor, Celino Parada Dice, pero hay muchas personas que defienden a los malandros Es cierto, hay un comentarista o una mujer que está defendiéndolo Pérez Ordóñez también, Ricardo Monárez Ese no es el procedimiento, para eso tienen refuerzos No señor, nada Que respete a la autoridad la lleva Wilson Gómez Tome para que respeten Yesí Santos Ellos también se están defendiendo Bueno, se me están muchísima gente comentando Patricia Baraja, Chacón Mantilla Livia Isabel Vergara Martínez Rudamira Basto Ricardo Bonilla Pablo García Chacón Mantilla Luis Gómez Estuvo bien para que saltaran como ratas Cien y todas las personas que siguen comentando Sobre este tema Andrés Álvarez La justicia, justicia Dairo de Lolles Reyes Dice, fuera de aquí esa gente Carlos A. Gómez Felicito a los policías Salveiro Neira Caicedo Duro con esa gente Pablo Corrales también Las policías Que se deben matar Si es cierto Nada, no son seres humanos Ni son amigos nuestros Desde Colombia Además Fidelina Guerrero Tolosa Fernando Quiroga Jorge Montero Ricardo Bonilla Paola Navet Seinas No sé qué bueno Juan Pérez Araque Pablo García Nelson Uceda Aura Lucía Calderón Cáceres Chacón Mantilla Juan Carlos Martínez Luis Lorenzo Rodríguez Hernández La policía está mamada De aguantar el irrespeto De los ñeros Que es cierto De quien sea Aquí hay que darles Sandra Esquivia Hay que respetar la autoridad Fidelina Guerrero Tolosa También omita el escalante Duro, contundencia La policía es la autoridad De actuar de esta manera Se han demorado Porque en Colombia Los policías Dicen que salen corriendo ¿Se acuerdan del video Que pasamos ayer? En donde los policías En Medellín Tuvieron que salir corriendo Cuando los atacaron Los venezolanos Que querían desarmarlos Hasta que por fin Uno de ellos Le hizo un disparo Casi que en la oreja Y vea, así Ese gordo fue el que cascó A los policías El que más cascó A los policías Y por eso ya la camisa rota Ese gordo venezolano Que era el que insistido Y el otro De que está allá El de camisa roja El que le quitó La tonfa O el bastón de mando De los policías Y que tenía un garrote Y cuando estaba en la grúa Le pegó un garrotazo Al capitán Y le abrió la cabeza Y fue el capitán El que disparó Ahí esta vez Póngale otra vez Como brincan esas ratas Vea Se vino muy arrecho Bravo Tome, tome, tome Tenga Y un disparito Así para que lo sientan Rico, miserables ratas Que no respetan A nuestras autoridades Colombianas Y por eso todos Ojalá debiera la ley No dispararles a las piernas Sino Como en Estados Unidos Le dan la orden De que no se les debe Acercar más de 6 metros A un policía Si se acercan Más de 6 metros Tenga Ahí lo tiene Y la llevan Porque no hay que dispararle A las piernas Se dispara Es para que no se vuelvan A levantar maestro No se le olvide Que Revitel Revisión Técnico-Mecánica Tiene el seguro obligatorio De accidentes de tránsito También Y para que usted Haga la revisión En Revitel Que queda En el kilómetro Perdón En la carrera 17 De la vía Chimitá Al Palenque 5991 Es el número Para que usted vaya Haga la revisión De su camión De su camioneta De su campero Y recuerde las imágenes Ahora Que la revisión Técnico-mecánica Usted tiene que agendarla Porque hasta el miércoles Hasta que ayer Usted podía transitar Sin el SOAT Sin la técnico-mecánica Ahora no Según el decreto 569 Del artículo 7 Usted debe tenerla Por eso llame A esos números Que aparecen en pantalla Que les vamos a poner Para que 318 353 99 66 Mañana los atienden Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Hay servicio Mañana sábado Y si no tiene el SOAT Pídalo Se lo llevan a domicilio O le aparece allí mismo 318 353 99 66 Y también En Diagnostimotos De la calle 61 17 E38 Donde A usted Le llevan El SOAT Le fijan la técnico-mecánica Pero es solo para las motos Solo para las motos Colóquenme el teléfono ¿No lo tenemos ahí el teléfono? Sí Sí, ahí la imagen Que tú me dijiste Donde estamos nosotros En la moto Calle 61 17 E39 También le fijan La técnico-mecánica Le fijan el SOAT Todos se lo fijan allá En CDA Y ahí se regresa Vamos con los que pagan Un comercial y los que pagan Vamos con los que pagan Los que pagan son las gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Para que usted lo llame Mañana Atiende desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche El sábado El domingo también Aquí está Por el doctor Alex Alberto García Yo tenía graves y dolorosos problemas En mis articulaciones Yo estaba mal de las piernas Mal de la circulación Estuve un poquito enfermo De la garganta Estuve un poquito Delechado de salud Así como estos artistas Fueron curados En gotas que curan Usted también tiene La oportunidad de hacer Gracias al centro naturista En gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Encontré la solución En mis problemas dolorosos De 24, de 34 años Y me siento como un pedado de 24 Y te garantizo que estoy Totalmente recuperado En los ojos de buena salud Los teléfonos aparecen ahí En la pantalla Para que llamen ya Vaya Yo sé que se lo digo Vaya Llame ya al doctor Alex Alberto García A esos números que aparecen en pantalla Déjame con la helada de la imagen Para que usted no se los olvide 316-827-9046 Dígale al doctor Doctor, tengo este problema Tengo este problema de cáncer Me duelen los huesos Me duelen las articulaciones Doctor, no se me quita la migraña Doctor, tengo problemas del colon Tengo el colon irritable Doctor, tengo cáncer Doctor, tengo problemas en la columna vertebral Él le da el diagnóstico Habla con usted Pero llámenos solo si tiene la plata Si tiene por lo menos 200 mil O 400 mil pesos Para que inicie el tratamiento Porque si usted es mi chicato con la salud Se compra un celular de un millón de pesos Pero a su salud le da pesar Invertirle 200 mil Usted está jodido Y seguirá jodido Noticias En Bogotá Unos venezolanos de dos bandas rivales Todavía no Unos venezolanos de dos bandas rivales Que estaban en Maracaibo delinquiendo Se vinieron hacia Bogotá Venezolanos Ojo de esos que vienen caminando Y van llegando a diferentes ciudades Llevaron las armas en diferentes Uno llevaba una parte del fusil El otro llevaba Llegaron superarmados a Bogotá En Bogotá mataron a un muchacho De 25 años O a un señor de 25 años Y a su mamá En un barrio de Eso se llama En un barrio de Fontibón Lo mataron a ellos Y de una vez que se mataron Aparecieron videos en Instagram Atribuyéndose La muerte de ellos Y también Atribuyéndose Que a todos los amigos de él Le vamos a dar Estamos jodidos en Colombia Con la presencia de estos extranjeros Que siguen haciendo lo que le da la gana Y acaban con nuestro país Y hacen matazones y todo Yo no entiendo Por qué las autoridades No son tan fuertes con ellos Para que una vez Los saquen de nuestro país Y se acabe esa vainita Aquí prácticamente Ya no estamos viendo Sino muy poquitos Venezolanos buenos La mayoría que nos ha llegado Nos ha llegado gente muy mal Por eso yo defiendo A los buenos venezolanos Que trabajan Que se parten el lomo Que están pasando dificultades Pero hacen los buenos No son delincuentes Y no tienen la mentalidad De hacerle daño a nadie Pero esto sí Mírenlo ustedes No todavía no Vea es increíble Lo que hacen con esos venezolanos No aquí en Colombia Increíble por Dios Jacob Masacre Es un rata de una banda De delincuentes De Maracaibo, Venezuela Que se atribuyó El asesinato De madre e hijo En Fontibón El 25 de junio Y en su perfil de Instagram Publicó las fotos Del hombre asesinado Trasladaron la guerra Para Colombia En Santanderiana de Casco Forplaz y Chipichape O sea mañana es día sin IVA O sea mañana es día de contagios Pero usted puede llamar Y que se lo llevan a domicilio A 313-440-5708 ¿De dónde? De Santanderiana de Casco De Forplaz Y de Chipichape La casa del motociclista ¿Por qué? Porque con cualquier medio de pago Sea efectivo Sea por tarjeta débito O tarjeta de crédito Usted puede adquirir los cascos Las parrillas El SOAT Todo lo que necesite Para su moto O accesorios para motociclista Aproveche porque toda la tienda Tiene el 19% de descuento No solamente mañana es día sin IVA Sino el sábado también Y el domingo también En Forplaz, Chipichape La casa del motociclista Diga que va de parte de Impacto Felicitaciones Y mi amigo Pablo Esparza De la reparación de computadores Tenemos allí Espera que si usted se le dañó El computador Se le dañó el Acebot Se le dañó Bueno, el Atari o lo que tenga Yo no sé si es fatal En mi época eran los Atari Ahora se ha modernizado todo Pero bueno, si usted tiene eso Llámelo Llámelo O escríbale primero al 302 Que es el número de WhatsApp Porque el de WhatsApp es uno Y el de las llamadas es otro A 302-226 Perdón 302-260-1729 Me puede escribir Tómele una foto al pantallazo A la pantalla del televisor Para que ustedes se den cuenta Amigos televidentes Si después no me están llamando Escribiéndome José, ¿qué hacemos? No, tómele la foto Con el celular Ahí se lo dejo Un momentico Y usted lo puede llamar Al 311-480-5562 Si usted también Tiene el computador Que ya no le sirve Y que está para la chatarra Pues él se lo compra Le compra a los Acebook Porque todo eso le sirve Para repuestos de otros equipos Y también si usted tiene Televisores De esos viejos No de los LED Ni de los plasma Ni de los nuevos originales Sino de esos viejitos Que son los que cogen Las mejores señales Especialmente los campesinos De la vía Bucaramanga Cúcuta Y de la vereda Santa Bárbara Cuchillada Y de todos esos sectores Llame también Para que Mi amigo Pablo Esparza Que está compartiendo fuerte Con su esposa Y su hermano Juan Carlos Y don Juan Le compran el televisor O le arreglan el televisor Para que Usted no sufra más Van y se lo recogen Directamente en su casa Vamos con noticias Son las 9 de la noche Y 34 minutos Esta noticia Que les voy a mostrar Es en la ciudad de Bucaramanga Este taxista Se metió en contravía Por la calle 45 Cuando se metió en contravía Resulta que el miserable Aparte de que Intentó cerrar al otro señor El otro señor se quedó quieto Y este se le vino Arrecho porque No lo había dejado pasar En contravía Por donde no cabía Y el otro señor Que iba en el carro Llevaba un niño Llevaba a la esposa En el puesto de atrás Y el miserable Era retándolo Y a pelear Fuera de ese Que iba en contravía XMD 032 Ya le se lo pasamos Al grupo de empresarios Para que ajusticien A este sujeto Que actúa como un delincuente Este no es un taxista Es un delincuente Que agrede Y no respeta A las mujeres Ni a las personas A pesar de que La señora le suplicaba Que por favor No hiciera eso Porque iba a traumatizar al niño Y a él no le importó 5 Deberían aplicarle La ley de infancia Adolescencia Y mandarlo para el calabozo Ya los videos Los tiene la policía También Escuchemos el video Desde el comienzo Para demandarlo Para demandarlo Vamos con el niño Y usted se metió en contravía No, porque usted se metió en contravía Voy con el niño Vamos a ver si nos respeta Señor Bájese Bájese Mira el señor taxista Se metió en contravía Y vamos con el niño Un niño menor De 6 años Ese es el taxi Que él maneja Mírelo, mírelo 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 Para demandarlo Para demandarlo Para demandarlo Para demandarlo No para lograrlo Ya arranque, arranque, arranque Para demandarlo Para demandarlo Hay que demandarlo ¿Cómo ven eso? Un taxista que actúa de esa manera No se puede llamar con taxista Porque los taxistas La mayoría son personas Honorables Trabajadoras Bien portadas No son groseros No son gamines Pero como en todas partes No hace falta en gamines No hace falta la persona Que actúa como un delincuente Y grave la cosa Óptica Ojos 2020 Lo invita para que usted Se haga el examen visual En la calle 35 1241 Pasos arriba De la notaría séptima Y de esta manera Usted puede llamar Al 302 291 377 749 O 317 485 1631 Para que le hagan El examen visual Está en comercial viejito No con todos los protocolos De bioseguridad Muéstrame Las otras fotos Donde están Vea Con todos los protocolos De bioseguridad Con las botas Con las polainas Con los gorros El tapabocas Y ahora muéstrame Donde están Los de la óptica Que están todos juiciositos Véalos aquí Todos con todos los protocolos De seguridad Con la cuestión esta De la cabina De parafumigación Solamente atienden 3, 4 personas Ya sabe usted Que mañana abren Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde 302 291 7749 Para que llame Y agende la cita Vamos con noticias Noticias que son De la ciudad de Cali Este rata Atracó A un ciudadano Le robó el celular Pero Se tomaba fotos Aparte Se tomaba fotos Y se ubicaba en la nube Le quitó La ubicación del GPS Y por eso Lo capturaron Mire aquí Cómo prende marihuana Y todo Escuchemos ¿Vio? Prendalo Díselo Agua Solo humo Solo humo Solo humo Solo humo Háblale Negro El restaurante Mi viejo sazón Para que usted aproveche El fin de semana Mañana hay bandeja paisa Qué delicia Hacer chicharrón de ella Me encanta El aguacate El aguacate Mañana también hay cabrito A la brasa Con pepitoria Qué delicia Hay chamfaina O picadillo llanero Cola de huey sudada Mañana todos los platos Típicos de la comida colombiana De la gastronomía Santanderiana Usted los puede adquirir Llamando al 685 1588 O al 315 432 6944 Y no olvide que ¿Quién era lo que estábamos pendientes? Nada más, ¿no? De nuestros anunciantes Ah, no Que mañana el día sin IVA En Santanderiana De casco Por plaza Y Chivichap Para que usted Aproveche Y Henry Quesos Claro que sí En el Quesos Usted adquiere Los quesos Que más le gustan A la ciudadanía ¿Cuáles son? Usted puede Solo para los que comen bueno Ya me puede llamar Al 670 4495 Mañana O al 316 434 58 16 O a quesos de Anita En la Concordia En la carrera 22 Entre Con calle 50 En toda la esquina Frente al parque De la Concordia Y usted De esta manera Puede adquirir Los mejores quesos Tenemos las otras imágenes De Henry Quesos Una delicia Y el pollo delicioso Del pollo Lo consigue En la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Bandeja con carne Con pollo Con cerdo Con mojarra frita Arroz con pollo 652-3170 Diga que usted quiere El pollo Que no le hace daño Que es el pollo A la bróster O el pollo asado Pero adobado Con hierbas En ninguna otra parte En Bucaramanga Lo tiene Porque a usted No le cae mal 652-3170 Vamos con noticias En Piedecuesta Hubo una pelea De ñeros En el barrio Llo Grande Donde la gente Está mamada De todos estos ñeros Que se dan piedras Se dan cuchillo Y faltan Muchos patrullajes Por parte de la policía Se la pegó Se la pegó También y esperamos Que en esta cuarentena Mañana que hay toque De queda Y ley seca La policía Haga cumplir Pero es que no es Tanto policía Es que nosotros Son los que debemos cuidarnos Y mañana ojalá Hagan nuevamente operativos En la ciudadela Nuevo Girón En el barrio La Trinidad En el reposo En el norte En el Kennedy En Villarrosa En donde la gente Está saliendo como Sin nada Y la gente buena La gente trabajadora De Villarrosa Y de esos barrios Que han nombrado Tienen que aguantarse La mano de ñeros Violando la cuarentena En Revité Ya abrimos Recuerde que hasta el 31 Hasta el 30 de junio Usted tenía plazo Para la revisión Técnico-mecánica De todas maneras A los que no la tengan Le van a inmovilizar El carro La moto Fuera de eso Tienen que pagar patios Tienen que pagar grudas Por eso yo los invito A revité Revisión técnico-mecánica En la vía Chimita A Girón Recuerden ustedes Que allá pueden hacer La revisión técnico-mecánica Las camionetas Los camiones Las bolquetas Los buses Las busetas Y las motos Si usted vive en Girón Pero apoya A quienes nos apoyan A nosotros Y también el revité Revisión técnico-mecánica Usted puede llamar Al 318 353 99 66 Para que agende la cita Y para que Lucía Le fíe el SOAT Y también le fíen La técnico-mecánica Si no tiene toda la plata Eso sí No se cuelguen En las cuotas Porque si no Paila La lleva Y diagnóstico y motos Que también queda En la calle 61 Un CDA exclusivo Para que usted le saque La revisión técnico-mecánica A las motos ¿Dónde queda? Diagnóstico y motos Queda en la calle 61 Número 17 E38 Diagnóstico y motos Subiendo por la calle 61 Entre carre Bueno, cuadra y media Antes de llegar A la puerta del sol Allá usted Le fían el SOAT Y le fían la técnico-mecánica También Diagnóstico y motos Calle 61 Número 17 E38 Subiendo por la 61 Cuadra y media Antes de llegar A la puerta del sol Donde le hice La revisión técnico-mecánica A mi moto Noticias Noticias que son En la ciudad De Piedecuesta Ya lo dijimos En Cúcuta La policía Recuperó 1300 kilos De mantequilla Láctea Para Que utilizan Para la panadería Esta mantequilla Se la habían robado En el municipio De San Gil Y cuando el furgón El camión tipo furgón Llegó a Cúcuta Ya le iban siguiendo Lo retuvieron Y le encontraron Esa casi tonelada Y media De mantequilla Que se habían robado Y por esa razón La policía Capturó al conductor Por el delito De receptación Y también Hizo el enlace De quienes eran Que se lo habían robado Y en los próximos días Se producirán capturas Tanto en Cúcuta Como en el municipio De San Gil Por Plachipichapa Y Santanderiana de Casco Los invita Porque mañana Hay días sin IVA O sea mañana A usted no le cobran El 19% del IVA Pero es para ciertos productos Pero en Cipichapa Está en toda la tienda Todos los productos De la tienda Para moto y motociclista 19% menos Y si usted no alcanza A ir mañana El sábado También lo atienden En Cipichapa En Fort Plachipas La casa del motociclista Le fían el SOAT Recuerde que en cualquiera De estos tres puntos Usted va también Y le fían el SOAT La imagen del SOAT Que le mostré En donde ustedes Llaman a 313-440-5708 Y dice Yo quiero el SOAT De Santanderiana De Casco Fort Plach Y Chipichape No, esa no Esa es la de Revitec Es la imagen azul Que yo le había dicho Del SOAT Bueno, mientras nos ordenamos Vamos intentando Saludos para Charlie Charlie que nos está en sintonía Está en sintonía Charlie de Aguachica Mi amigo Freddy Márquez Amaya que nos está sintonizando Hoy no traje computador Para leer de aquí Quienes están Pero voy a ver si más adelante Puedo saludar a los televidentes Vamos con noticias En Ocaña Tan arrechos están Los ocañeros Con los ratas Que están haciendo De las suyas Y los jueces De control de garantías Que los dejan libres Porque más se demora La policía en capturarlos Que los ratas Van a quedar libres Que un moto pirata No, ese no es moto pirata Es un moto rata Al pasajero Que le pidió el servicio Lo llevaron a un barrio Lo atracó Y cuando lo atracó Pues Lo estaba atracando En esas a cuchillo Cuando la comunidad Se dio cuenta Y enseguida La persona gritó La víctima gritó Y la comunidad reaccionó Y le quemaron la moto Escuchemos ahí Toda la gritaría que hubo Y mire como le quedó La chencha de moto Bueno, ¿qué mueven eso De los socañeros Arrecho, vea Y ahí llevan al rata Al moto rata No moto pirata Sino un moto rata Que hizo eso Y que fue el que robó Atracó a cuchillo Al pasajero No basta con trabajar Sino con quitarle Lo que el otro lleva Por la buena Qué tal Estén miserables Bueno, dice que Paloterapia Lo que dice Andrés Álvarez Hilda Sandoval Flor Rojas Rafa Mendoza También está la sintonía Muchas gracias Rafa Voy a saludar A las personas Que están compartiendo impacto Mientras Margarita Sánchez Que hoy están En control Máster de emisión Saludos para Doña Margarita También se llama La mamá ¿No? Pero no se reinició Este equipo Si se reinició La transmisión Si se paró Se nos cayó La transmisión Pero al aire Si estamos bien No, se nos cayó También la señal Del aire ¿No? No, miren Estamos bien Con la señal Del aire Si se nos cayó La transmisión Por Facebook Es que Hombre Ya Se nos fue La energía Un momento Aquí en el sector Ya gracias a Dios Llegó la planta De la ¿Cómo se llama? La planta De la Del edificio Y gracias a Don Benito Vera Gracias a Pedro Suárez Y gracias también A Jorge Díaz Que están pendientes Para que no nos falte La energía Y aquí estamos Al aire No estamos Por Facebook Live Pero si estamos Margarita Están tratando De cuadrar la emisión Mientras tanto Yo saludo A las personas Que se han comunicado Con nosotros Y que están Como televidentes De impacto Vamos a ver Quienes están aquí Como siempre En sintonía de impacto Para decirles Que gracias Que un día Les pague muy grande Por todo lo que Hacen por nosotros Y que además Son personas Que permanentemente Están compartiendo El primer lugar De los que compartan Se llevan un almuerzo Para cuatro personas Con pollo asado O pollo a la bróster Del restaurante Mi viejo sazón El segundo lugar Que más comparta Se lleva también Un, como se llama Un, dos almuerzos Corrientes Del restaurante Mi viejo sazón Dos almuerzos corrientes Y el tercer lugar Se lleva un tratamiento De gotas que curan Saludo motero Para todas las personas Que nos están sintonizando Y mil gracias Voy a tratar De saludar A los televidentes Porque se me cayó La televisión por Facebook Pero Margarita Sánchez Está tratando De conectarla nuevamente Para que ustedes La puedan ver Mientras tanto Voy a saludar A las personas Que nos han escrito Que se han conectado Que han estado comentando Bueno, aquí está No, no Es que no soy capaz De darle aquí Bueno Voy a saludar A las personas Que han comentado Mil y mil gracias Saludamos A mi amigo Pablo Coronel Que está en la sintonía A mi gran amigo Rafa Mendoza Que también nos está Sintonizando en este momento Gracias Rafa Mendoza Ya estamos transmitiendo Por Facebook Live También saludamos A Pablito Esparza A Javier Arenas El quiropráctico Gracias Saludo motero El quirón Para mi amigo Javier Arenas Que ayuda a las personas A sanarse A canarse No a tener alivio Porque es un quiropráctico Que ayuda A restablecer Todo lo que tenga que ver Con la columna vertebral Con los esguinces De tobillo A las personas Que se les sale el hombro A las personas Que se fracturan la muñeca A las personas Que tienen desgarre Lesiones musculares Un especialista En este tema Aníbal Sanabria Que está en sintonía Gracias A JJ Paisa Dios te bendiga Nos saludamos De Pensadería El Paisa En el barrio La Cumbre Ricardo Bonilla Dios lo bendiga José Velázquez Luis Eduardo Monsalve Núñez Los recibos de Yadagua Están llegando A 130 mil pesos En el rincón de Girona En el estrato 2 Por Dios Terminamos la lectura Y está mal ¿Cómo pueden estar haciendo Ese robo tan descarado? Marco Antonio García José Saludos José Si un saludo colombiano No entiendo José Si un colombiano Hacia O Deshacía Llámalo allá A la policía De ese país No No entiendo Gabriel Galvín Duarte Buenas noches Saludo motero También saludo Para Patis Tarazona Sacan 100 Y llegan 200 venezolanos Al parque del agua Todos los días Increíbles Y dañan la naturaleza Lo más berraco Es que para hacer Los cambuches Para armar las carpas Cortan Las guaduas Y ahí sí nos están partiendo Margarita ponga Las noticias Que hemos pasado Mientras Yo trato de saludar A los televidentes Para que vean Las noticias Que hemos transmitido Desde la última Hasta la que hemos Comenzado Pero para mientras Yo saludo a las personas Saludos también Para Alexis Gutiérrez Peralta Aquí tiene el audio Sí Alexis Gutiérrez Plata Que está en la sintonía José A la policía Le hace falta Más entrenamiento Militar Floja Muy flojo Los policías Solo Contra dos Cinco policías Les tocó Sacarle las armas Qué tristeza No, no Lo que pasa Es que los policías Se cuidan Hermano Usted sabe Que aquí Los de la izquierda Los terroristas Los disquelieres Sociales Piden que Protección de derechos Humanos Y no sé qué más Pero piden Protección de derechos Humanos Para ellos Pero se les olvida Que los policías Son seres humanos Que tienen familia Y un policía A veces no dispara ¿Por qué? Porque teme Perder su empleo Porque la policía Lo deja solo Lo saca de la policía Que se defiendan solitos Y el otro pagando A abogados solitos Porque la policía No le paga el abogado Para defenderlo Esa es la tristeza Que tenemos En nuestras leyes colombianas Leyes que defienden Más al delincuente Que a la persona de bien Y en este momento Las autoridades Entonces los policías Se cuidan de eso A veces hasta Se dejan agredir Así pendejamente Lidia La Mercera Rodríguez Contreras Qué bien Por ese capitán Que le dio Estaba cumpliendo Con su deber Muy bien Por la policía Dice mi amigo Fercho Martínez Y ahora Vamos a saludar A Ferchito Más adelante Porque hoy Una serenata especial Organizada por la emisora De la policía Y por el general Luis Ernesto García En la carrera 33 Con los mariachis Partieron por toda la 33 Bajaron por la 36 Hasta el barrio La Joya En donde Recibieron también mercados Esas personas De bien Recibieron mercados Bueno aquí lamentablemente Se me activó Se me activó El sonido del celular Del noticiero También Ahora vamos a saludar A Ferchito Que está de cumpleaños A Yesid Santos Parra Betty Arenas Pablo García Ernesto Antonio Mendoza Excelente noticias De alcalde de Bucaramanga Vamos por Santander Gracias De que me está candidatizando Para la alcaldía Yo no he dicho Que soy candidato Es la gente que quiere Que José Velázquez Amira Basto Cordero También está compartiendo Gracias Ricardo Bonilla Leci Giovanni Gutiérrez Plata Abel Neira Caicedo Hola Don Abel Emplazarse a saludarlo John Larrota Ricardo Bonilla Nelson Telles Edinson Rueda Leguizamón Ernesto Antonio Mendoza Irvin Sarmiento Acuña Patricia Barajas Pati Starazona Nelson Telles Rafa Mendoza Celino Parada Adrián González César Augusto Varela Gelbes Olga Solano Magis Johnson Juan Pérez Araque También Omitar Escalante Carlos Julio Edgar Pérez Amira Basto Ya la saludamos también A Chacol Mantilla Sandra Esquivia Eduardo Oviedo Jerez Juan Pérez Araque Julio César Garzón Wilber Peña Martínez Juan Arias Beltrán Marco León Y todas las personas Que están conectando Ya tenemos la transmisión Por Facebook Margarita Ya está conectando Lo que pasa es que tenemos Aquí una dificultad Que se nos fue la energía Aquí Mechi Silva Rafa Mendoza La policía debería Hacer operativos En el Palenque de Gironde Estoy de acuerdo Porque también allá Incluyendo un concejal Que tampoco es como Una buena persona Caterin Martínez Marce Suárez Hola Marce Que sale saludarla Darwin Urquijo Pacheco Ricardo Monárez Orlando Sarmiento Pérez Ordóñez Ya estamos en la transmisión Listo Entonces ahora voy a saludar A un amigo que está de cumpleaños Y que los mariachis Hoy se imagina Que más de Unos 30 mariachis Que hay en Bucaramanga Y unos 60 tríos Y casi todos Le estaban cantando El cumpleaños A un gran amigo mío A Fercho Martínez El Venado de Oro Quien le dio las gracias Al General Luis Ernesto García Por el apoyo A los artistas Y porque Fercho Martínez Es un hombre desprendido Que ayuda muchísimo A la comunidad Especialmente a los músicos Y a los trabajadores nocturnos Si Dios quiera Que si se reactiva Esta gente Tenga empleo Tenga trabajo Y tenga comida Para sus familias Esta es la serenata Si ya la tenemos Ah porque se reinició todo Cierto Fercho Martínez Esta es la serenata Que le dieron al hombre Hoy en el día Que el domingo cumpleaños Pero José Velázquez Sin pacto Y los mariachis De Bucaramanga Le decimos Que el Dios Todopoderoso Los cuide Y que tenga un feliz cumpleaños En compañía de su esposa Un happy birthday A don Fernando El dueño del venado Por favor Don Fernando Venga por ese ladrillo Muchachos Un happy birthday Para él Dándole gracias A bien A la pata 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 Este es el cumpleaños Que le hicieron A nuestro amigo Fernando Martínez Más conocido Como el venado Fercho Gracias El señor Dios Todopoderoso Lo sigue bendiciendo Porque usted es una gran persona Una persona desprendida Inclusive en todas las campañas Que ha hecho José Velázquez Para ayudar a las familias pobres A los que están discapacitados Para ayudar a los abuelitos En esta pandemia Fercho Nos ha colaborado también Para las parejas de abuelitos Campesinos Porque estamos ayudando A los campesinos Que son solitos Y son ya muy abuelitos Muy mayores Y no pueden trabajar Y no tienen ayuda A Fercho Martínez Mi amigo el venado de oro Le hizo eso Saludos De parte también De su esposa Mónica Rodríguez De sus hijas Y de este servidor Ferchito El Dios Todopoderoso Lo siga dando salud Lo tenga por muchísimos años de vida Pero sobre todo Fercho Que Dios le dé muchísima vitalidad Para que sea usted Una gran persona Que siga Con esa sensibilidad humana Con ese corazón desprendido Con esa generosidad Con que da manos llenas Y con la sensibilidad De ser una persona Que ayuda con trabajo A muchas familias Con sus negocios Dios le bendiga a Fercho El Señor lo siga cuidando Y en el nombre del Señor Jesucristo Le deseamos larga vida El cumpleaños Que es el próximo domingo Saludos Al ingeniero Reinaldo Álvarez Que está en la sintonía Un ingeniero civil Que lo sintoniza Y hay un chocolate Que es artesanal Que yo le pido a ustedes Que le tomen la foto A la pantalla del televisor Porque este chocolate Se llama Chocolate El Samán ¿Por qué El Samán? Porque El Samán Es el más representativo Árbol que está En el centro Del parque de San Vicente De Chucurí Y este chocolate Es de San Vicente De Chucurí Usted puede pedirlo A 322 213 4060 Chocolate que es Bajo en azúcar Porque es Más cacao Que azúcar En cambio Si usted va Al supermercado O la tienda Usted compra ese chocolate En pastillas Y ese chocolate Es 70% azúcar Y solo un 30% cacao Aquí es al contrario Es 70% cacao Y solo un 30% azúcar Y entonces Ya sabe usted El pedido Perdónenme Para que me coloque Nuevamente el chocolate 322 213 4060 Saludos Para Don Arnulfo Y toda la familia Y esperamos que La doctora Rosmery Mejía Que es la secretaria De Agricultura Del departamento Le ayude para que Este señor Pueda colocar el producto Este se lo lleva A domicilio gratis A donde usted lo pida El señor Arnulfo Le lleva el chocolate gratis Eso sí Que sea de dos unidades Para arriba O sea si en el barrio Pónganse de acuerdo Para que el señor Haga un solo viaje Y no gaste tanto Y es muy barato Además más barato Que lo que lo venden En las tiendas Ahora sí Lancet Cámaras y Alarmas Lo invita para que Usted compre este termómetro Digital 318 250 0510 Este que sirve Para medir la temperatura De las personas Que ingresan a su negocio Este termómetro Bajó 100 mil pesos Usted puede llamar A Lancet Cámaras y Alarmas 318 250 0510 Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad de Bueno Usted es en Colombia ¿No? En Colombia Hace 12 años Recuerda usted Que el general Zapateiro Que fue El que es hoy Comandante general Del ejército Que era comandante De unas fuerzas especiales Fue el duro Que en Colombia Hizo esta operación En contra De los guerrilleros De las FARC Donde estaba Alias Cejas Y Alias Gafas Que tenían secuestrados A Ingrid Betancur Y tenían secuestrados También A 12 soldados De la patria Entre oficiales Suboficiales Y policías Como fue esta operación Que hoy recordamos Y le damos de gracia A Dios Porque nuestro ejército Nacional Se tuvo una gran victoria En esa hazaña Un plan de Sala Laitya общida Ahora No Una ость T refrigerator Seg constellation Un Am Un Una Una ép allein Pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Margarita Sánchez. Estuvo en el control máster de misión, pero primero la óptica. No se olvide que mañana está abierta, ¿cierto? Usted debe pedir la cita. 3 0 2 2 2 2 9 1 7 7 49 o 3 17 4 85 16 31. Y recuerde llamar a gotas que curan mañana. Póngame el video nada más de gotas que curan. El doctor Alex Alberto García espera su llamada. No olvide, no deje llamar. No invierta con su salud. No invierta plata otras cosas, sino cuide su salud. En este tiempo hay que cuidarse más. 6 35 6 7 6 8 o 3 16 8 27 90 46. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución de Impacto y las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira y la Dirección General de Impacto con Jorge Torres en la Dirección de Televisión Ciudadana y Pablo Rencón en la producción. Les decimos mil y mil gracias. Padre amado, bendice a mis televidentes. Bendice a Margarita. Bendice a todas las personas que trabajan en este noticiero. Bendice a los televidentes para que, señor, tú los cuides, nos cuides a todos del coronavirus. Cuídanos, señor, para que ni nosotros ni la familia nos enfermemos. Cuida también a los patrocinadores de este noticiero para que vean multiplicados sus ingresos. Y te pedimos, señor, que bendigas a las personas que están enfermos, a los en las cárceles, a todas las personas que sufren necesidades, a los niños, señor. Bendícelos también y a todas las familias. Cuídanos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Saludos, moteros. Los al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina. Impacto. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. Este es el eternito de los מ�ais. Histórico deacia del nivel. Histórico de haciendo las misiones. Si tuvieron atención sobre lokal. Investigación econólica. Finalmente un pie deower. himale.